Bueno, cuéntenme esto que van a presentar el día sábado. En Fechorí entonces van a estar presentando el disco nuevo, que costó trabajo, ¿no? Sí, o sea un poco, porque esto se hizo todo a pulmón. Y esto era una idea que veníamos teniendo hace rato, de tener nuestro primer CD. Nos pusimos las pilas y fue conjuntamente, todos los muchachos, junto a Mario Godoy, que él está haciendo su primer arma en la subrograbación, acá en Justo de Ará. Y te digo que hace un trabajo demasiado bueno. ¿Mario es el que trabaja en la Cieno Seis? Claro, Mario está en eso ahora. Y bueno, qué lindo que haya un daratese, que se anime a hacer algo por los muchachos darateses, ¿no es cierto? La música que hacen es variada, porque yo he escuchado hasta cumbia con ustedes, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Es una alternativa que nosotros incorporamos no hace mucho. Lo incorporamos en qué sentido, porque a veces nos tocaba tocar en fiestas familiales, ¿no es cierto? Y hacíamos folclore nomás, ¿me entendés? Entonces, para que se divirtiera toda la familia, incorporamos esto de cumbia, cuarteto, para que siga a todas las familias. Movir el esqueleto, como decimos. Claro, como decimos. Entonces, y bueno, tuvo aceptación de la gente y bueno, lo hacemos en la mayoría de las ocasiones en fiestas familiares, ¿no? Ah, qué lindo, ¿no? ¿Qué es lo que van a presentar el día sábado? Bueno, el día sábado vamos a presentar nuestro primer trabajo. Gracias a Dios ya está terminado. Bueno, va a ser una sorpresa para esa noche. No tenemos ningún material terminado. No, 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 se lo dejamos para el sábado. Tiene una sorpresa y bueno, gracias a Dios, el sueño que queríamos nosotros, llegar a la meta esta y bueno, ojalá tenga repercusión, ¿no? No, por supuesto que sí. Sí, aparte de eso, creo que fue un esfuerzo grandísimo de todos ustedes, porque hace mucho que están en la música, ¿no? Sí, es un esfuerzo de todos los días, o sea, o día por medio de que nosotros lo juntamos a ensayar, porque para esto hay cosas previas que son los ensayos, como vos has visto. Y bueno, se llevan horas de ensayos, se llevan muchas cosas que hemos aprendido, ¿no es cierto? Y bueno, eso nos lleva a que hagamos bien las cosas, no seamos improvisados tampoco. Y bueno, tenemos un estilo propio, que es lo principal, o sea, no reparamos a nadie, no invitamos a nadie, tenemos un estilo propio. Más o menos, podés presentarlo a todos los integrantes, hay uno chiquito, ¿eh? Sí, es el más chico del que se incorporó al grupo, ¿no es cierto? Más cuando incorporamos toda clase de música, ¿no es cierto? Y bueno, el de mi sobrino, Panchito Olmo, que hace Guiro, y bueno, tal Juancito Rosso, que es el maestro, maestro de teclado. Bueno, chicos, la mejor de la suerte para el sábado y de aquí para adelante. A poner las pilas y que se venda el CD y aparte, dentro de poco, se venda el segundo, ¿no? Sí, ojalá. Nosotros, la idea de nosotros es, como te podría decir, con este CD es devolverle un poco a nuestra gente, porque se llama el nombre del CD para mi tierra. Entonces, es como devolverle un poco a nuestra ciudad el apoyo, el apoyo condicional que siempre nos brindan y que nos dan. Entonces, gracias a Dios vamos a que la gente pueda disfrutar nuestro primer material. Muchísimas gracias y la mejor suerte para todos. Gracias a todos. Gracias a todos.